Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual voy a tratar acerca de Monster Musume con su nuevo anime. La verdad es que ya me hacía mucha ilusión subir un vídeo acerca de este anime porque hacía prácticamente dos meses que no subía nada relacionado con él. Así que chicos, de verdad que aquí traigo nueva información oficial y si queréis saber toda la que hay acerca de este anime hasta el momento, por favor quédate a ver este vídeo al completo porque como esa información queda aquí, no vas a salir en ningún otro vídeo. También me gustaría decir un último segundo antes de empezar que por favor te suscribas al canal porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. La verdad chicos es que me hace mucha ilusión que apoyéis tanto mis vídeos porque de verdad que le estoy intentando subir todos los que pueden interesar y además de que aquí las noticias como son diarias siempre soy los primeros en saber todo lo que está sucediendo con el anime, ya sean por retrasos, por nuevas noticias, por cualquier cosa chicos, en el canal siempre vais a ser los primeros en saberlo. Así que chicos, una vez hemos comentado esto, ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Me gustaría decir chicos que la verdad por fin, como bien he dicho, tenemos la fecha exacta de estreno porque todo esto sinceramente comenzó hace como un año y poco, que es cuando confirmaron que Monster Musume iba a tener un nuevo anime y al cual reveló un montón pues la comunidad del anime porque nadie se esperaba esto después de tanto tiempo porque una vez el año pasado me preguntasteis acerca de Victor Uch, ¿cuándo podría venirse una nueva temporada de este anime? Y la verdad es que había mucha gente que a lo mejor no lo veía venir porque claro, era un anime que ya hacía muchos años que se estrenó y no dio señal de vida, pero bueno, no es que quiera que sea como una segunda temporada pero sí que viene como algo totalmente distinto pero que es de parte de Monster Musume y eso obviamente alegra mucho también a sus fans porque aunque no sea una secuela o por lo menos no tiene mucha pinta de que lo vaya a ser de ese mismo sistema pues la verdad es que sí que hace destacar que por fin tengamos algo nuevo acerca de este y la verdad es que he de decir sinceramente chicos de que cuando confirmaron este nuevo anime que iba a tener en el canal los encantó muchísimo y después con el tiempo comentaron que iba a tener su nueva temporada en 2020 exactamente en la temporada de verano que es esta que está a punto de venirse, que va a ser en julio pero definitivamente hoy chicos ya tenemos la exacta para que sepáis en qué día se va a estrenar si lo veis en páginas de anime, que no sea como Crunchyroll que supongo que será la distribuidora oficial pues que sepáis que más o menos lo vais a ver como 12 horas más tarde aproximadamente que es lo que se suele tardar pues en sacar un anime desde que se estrena en Japón entonces ¿qué ocurre? en efecto han confirmado la fecha de estreno exacta de este anime y como bien sabíamos iba a ser en 2020 en julio en la temporada de verano pero para serte exacto va a ser el 12 de julio de 2020 si os soy sincero exactamente si no me equivoco sale si la segunda semana de julio ahora espera que esto es junio macho va a salir la... va a salir exactamente el domingo y la segunda semana de julio que es prácticamente cuando se vuelven a estrenarse la gran mayoría de animes como siempre digo cuando queréis saber un sondeoete exactamente cuando puede venirse un anime yo siempre apuesto más por la segunda semana la primera suele ser unos pocos animes, la tercera otros pocos pero sobre todo lo fuerte suele venir siempre la segunda semana que es cuando la gran mayoría de animes suelen estrenarse así que chicos sinceramente si de verdad queréis saber más información acerca de Monster Museum y cualquier otro anime suscríbete al canal y activa la campanita porque aquí como bien he dicho al principio del vídeo subimos noticias de todos los animes y diarias por lo cual si en algún momento, en el mismo momento que voy a subir un vídeo dicen una noticia que la gran mayoría de noticias se suelen decir antes de que yo suba un vídeo pues obviamente salir los primeros en saberlos y así pues estar al tanto de todos los animes muchas gracias por haber visto este vídeo un saludo y nos vemos en el siguiente hasta luego